Hola, casi todas las entradas están vendidas ya para el partido de mañana entre Universitario Deportes y Barcelona de Guayaquil. Universitario va a pedir el 100% de aforo para seguir vendiendo entradas y que todo el pueblo crema empuja a Perú a la clasificación por encima de Ecuador en Copa Libertadores de América. En tenis, los peruanos trabajando para lo que será el enfrentamiento por Copa Davis contra Bolivia. Y en el mundo, la FIFA le dijo alto a Rusia. FIFA y UEFA han expulsado a todos los equipos rusos de todas las competencias internacionales incluyendo el Campeonato Mundial de Fútbol. Hoy día es martes 1 de marzo del 2022. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de Sol TV, la nueva señal del Perú, a través también de TV Mundo en Arequipa, TV Mundo en Cusco, Fuego TV, Goles en Acción. A todos los saludamos, vamos a hablar de deporte. Comencemos con Universitario de Deportes, lo que además está listo para lo que será el partido de mañana contra Barcelona de Guayaquil. En la parte administrativa, como les contaba, se había aprobado un 80% del aforo. Se han vendido casi todas las localidades. Así que hoy Universitario está tramitando con las autoridades para que le aprueben el 100% del aforo y llenar el Estadio Nacional para empujar a los cremas rumbo a la clasificación a la siguiente etapa. Hay que darle vuelta a un 2 a 0 en contra. Barcelona llegó ayer a la capital peruana. Ya no está bajo la conducción técnica de Fabián Bustos. Su reemplazante es el argentino Célico. Jorge Célico es un técnico muy conocido en el fútbol del Ecuador quien, sin embargo, no va a poder estar en el banco de conducción técnica a ver el partido desde las graderías porque no puede conducir contra el Universitario de Deportes. Así, sin técnico, Barcelona llega para este partido contra la U. En lo que respecta a los cremas, trabajando, ha dicho el técnico con mucha claridad, el técnico Gutiérrez, que van a buscar el partido, necesitan ganar. Se especula que el once sería más o menos el mismo que ha venido alineando. Es decir, Alarco Carvalho en la defensa Corso con Alonso y con Cabanillas en el medio campo Cayetano, a su lado Barreto con Quispe, más adelante Villamarín, Urruti y Valera. Sería el once Universitario de Deportes que, repito, va en búsqueda de la victoria. Solo le sirve ganar 2 a 0 para forzar una definición posterior o 3 a 0 para clasificar de frente. 1 a 0 no le sirve. No hay gol de visita, así que simplemente basta la diferencia de goles. Otra noticia positiva es que Hernán Novich ha sido inscrito, ha sido convocado para este partido. Podría tener minutos contra el Barcelona de Guayaquil. El juego es mañana, 7 y media en el Estadio Nacional. Ya mañana les cuento más detalles de este partido con el que está subiendo la temperatura futbolera en el Perú. Todos con la U, el miércoles frente a Barcelona. El fútbol le ha puesto un pare a Rusia. Después de unas medidas iniciales que fueron muy criticadas por todos y después que Polonia, Suecia, República Checa le dijeran a la FIFA que no iban a jugar contra Rusia, el día de ayer tanto la UEFA como la FIFA han sacado a los equipos rusos de todas las competencias internacionales, afuera, afuera de todas, incluyendo el Campeonato Mundial de Fútbol, de manera tal que queda suspendido, en realidad eliminado, el partido que se debía jugar entre Rusia y Polonia por la semifinal de repechaje, si se quiere, de la clasificación europea. Esta es una decisión que acaba de tomarse, ha sido criticada por la Federación Rusa, quien ha respondido que esto va en contra de las normas internacionales, del deporte, del fútbol o lo que se quiera, pero el mundo del fútbol lo ha aplaudido. Nadie quería jugar contra Rusia. Las muestras de solidaridad con Ucrania son cada vez más grandes. Nadie quiere guerra. Así de sencillo. Bastió un botón. El día de ayer se ha informado la muerte de Dima Martinenko. ¿Quién era Martinenko? Era el goleador del Campeonato Amateur en Ucrania. Goleador, el mejor jugador del año pasado del Hostomel, un equipo amateur de Ucrania, quien ha fallecido, según la información que ha estado circulando junto a su madre, debido a una bomba rusa. De eso se trata. De eso se trata. El técnico de Dulanto, para hablar de algo que nos toca directamente, Gustavo Dulanto, el técnico, el futbolista peruano que ha estado destacando en el sheriff de Moldavia, ha escrito en sus redes sociales pidiendo, en fin, bendición del cielo para su técnico. Su técnico, Yurif Vendidup, que hace poquito celebraba haberle ganado al Real Madrid y que acaba de ser eliminado de la Europa League con Dulanto, declaraba al final de su eliminación, hace apenas unos días, que él se solidarizaba con sus compatriotas ucranianos y que estaba dispuesto a ir a pelear por ellos. Bueno, ya está. Se puso el uniforme, dejó el fútbol, cruzó la frontera y está en estos momentos peleando en Ucrania por su país. De eso se trata. El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos. Todos queremos paz. Y lo que ha dicho FIFA es muy claro. Ya alguna vez, hace muchos años, en la década del 30, la FIFA cayó frente a los cantos de sirena de unos dictadores, ¿no es cierto? Y fue el Mundial del 34, y fue el Mundial del 38, y fueron las Olimpiadas del 36, todo bajo las banderas del nacionalsocialismo de aquella época en Alemania y en el centro de Europa. Eso no se puede repetir nunca más. La FIFA lo sabe, la UEFA también. La decisión ha sido drástica, por más que no les guste a los amigos rusos. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ah, muy bien. Ya lo hice previamente, antes que usted saliera. Ok. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Aquí me miran asombrado, pero es cuestión de conocer un poco de historia, ¿no? El Mundial de 1934 en Italia se hizo bajo bandera del fascismo, Benito Mussolini. Italia fue campeón del mundo, cuatro años después lo repetiría en Francia, con los famosos oriundis, ¿no? Jalaban a los jugadores de América del Sur, los ponían en su selección, en fin. Épocas idas. En el medio, los Juegos Olímpicos de Berlín, bajo época nazi. Adolfo Hitler organizaba, básicamente, esos Juegos. Hay, pues, leyendas e historias con respecto a Perú, por ejemplo, el partido que le ganamos a Austria, que en la mesa nos lo quitaron, el retiro de toda la delegación peruana. O sea, la historia es conocida. Y el mundo del deporte no quiere volver a ser, a servirse utilizado. ¿Qué pasó al final de esa década del 30? Que ya no pudo jugarse el Mundial del 42, tampoco en el 46. Toda una década en donde no pudo haber competencia deportiva, porque en su momento no se les dijo no. Ahora el fútbol está diciendo la Rusia no. La verdad me parece bien. Hablando de fútbol internacional, hoy día hay peruanos que estarán jugando en la Liga Mexicana. En la América de México, ya sabemos que está aquí no lesionado, pero a las 10 de la noche juega contra el Querétaro. Y en León de Guanajuato, el equipo de Orromeño, va a jugar también a las 10 de la noche contra el Monterrey por la Liga Mexicana. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Ya estamos en semana de Copa Davis. Viernes y sábado en el López Tennis de la exposición se enfrentan Perú y Bolivia. El triunfo es fundamental para mantenernos en el Grupo 1 Mundial. Esto es clarísimo. En el López Tennis va a ser entonces la competencia. Hoy, al mediodía, será la conferencia de prensa tradicional, el capitán de Bolivia, el capitán de Perú. En fin, hoy día ya comienzan los formalismos. Las entradas a la venta. Acá tengo información. Se ha aprobado un aforo para 1.700 personas. 1.700 personas que podrán alentar a los peruanos. Es un montón de gente. Así que vamos a apoyar a Perú. Norte y Sur van a costar 200 soles. Occidente, 120 soles. Y Oriente, 90 soles para alentar a los peruanos en esta Copa Davis. Mañana volvemos con más información deportiva. Por cortesía del Restaurante Osú. La mejor comida fusión del Perú. Avenida Benavides 4862 en Surco. Gracias a New Athletic, una marca 100% peruana de ropa deportiva para que hagas tuyo el camino. Gracias a contabilidad financiera y al colágeno hidroelizado de Supernatural. Mañana, en este mismo espacio, para seguir hablando de deporte.